Pablo Israel Hernández, el número dos José Alfredo López y el cuarto oficial Fernando Hernández Gómez. Y tenemos la alineación, esto es lo que presenta Rafael Puente del Río, Jorge Villalpando en la portería, César el Loquito Cercado, el Maza Rodríguez como capitán, Heriberto Lera, Luis Atíncula, Eduardo Tercero, Carlos Treviño, el Negrito Medina, Jonathan Fabra, Mauri Escoto, que viene de ser uno de los mejores goles del torneo, y Emanuel Herrera apareciendo también como titular, el delantero argentino, esos son los titulares del equipo de Lobos Guapi. Ahora que hablabas de Mauro Boseli, bueno, es el líder goleador de este torneo, no se nos olvide, ocho tantos ha conseguido, viene encendido y es quien comanda al equipo de la fiera. Que salta de la siguiente forma con William Yarbrough en la portería, Diego Novaretti, Juan Cornejo, es una de las modificaciones para el día de hoy, Andrés Mosquera, Ignacio González, Elías Hernández, Luis Montes, Andrés Elrifle Andrade, Alexander Mejía, José Rodríguez y el ya mencionado Mauro Boseli, es decir, en relación a su partido de mitad de semana. Listos para que comience este partido, el primer tiempo en la narración de Daniel Barba, adelante Daniel. Con el silbatazo de Jorge Isaac Rojas, la pelota que comienza a rodar y una nueva historia que estará por escribirse a través de las pantallas de Sky Sports, completamente en vivo y en exclusiva para todo México, Centroamérica y más allá de sus fronteras, Lobos Guap recibe a León en la jornada número 12 de la apertura 2017. Una fuerte zancadilla y cuidado que acá hay pase vertical, está el primero, el disparo, llega el gol. Gol, 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 gol de la fiera. Gol. Gol de León, gol de Hernández, gol de León que ya lo gana, 1 por 0 a los 20 minutos de partido. El pase entre líneas providencial, sensacional también la recepción orientada. Julio, ¿cómo deja entrar la pelota? Miren ustedes, bastan dos toques hacia la pelota, la pincelada y la vaselina en la definición para que entonces se inaugure el electrónico 1 por 0. Ya lo está ganando la visita, yo te escucho, Julio Hernández. Sí, vaya, un toque desajusta todo, tengo la duda, me parece que está en posición válida de Elias Hernández al momento que arranca y la definición es muy, pero muy buena ante la salida. Esa contundencia es de la cual ha carecido el equipo universitario, que ahora otra vez está en labores defensivas porque ya maneja la pelota Alexander Mejía, aparece completamente solo el patrullero Hernández que levanta la pelota para abocer el remate y el gol. Gol, 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 gol de la fiera. Gol, 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 gol de Mauro, gol de Moseli, gol de la visita. Y sí, cuando mejor fútbol estaba desempeñando el equipo local, aparece lo que decíamos, estos latigazos a velocidad y la conexión ofensiva del patrullero Elias Hernández, esa bota derecha educada que tiene auténtica seda en sus agujetas y la sesión para el máximo romperredes de León y de toda la competencia que vuelve a hacer de las suyas Julio Hernández. La pelota hacia el costado, Elias, Hernández a la espera porque está Andrade con la pelota, el caño, el disparo y después la pelota que, mira las redes, llegó el gol. Gol, 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 gol de la fiera. Gol. 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 Gol de Elias, gol de Hernández. Gol de Hernández. Otra vez apareció Elias y lo decíamos desde el principio del partido, cuidado con los dos hombres de las bandas, apareció Andrade con la pelota, estaba a la espera, el Chapo y Elias, vemos cómo le levanta la mano, ataca el balón Villalpando y después, bueno, la fortuna que le sonría a León Julio, qué jugada del rifle. Sí, hace ver mal, pero mal en serio, Almaza Rodríguez, la atajada de Villalpando y lo que dice es la suerte que está del lado del equipo que la busca en este caso, que es el León, balón al travesaño y después a reventar las redes para conseguir otro gol, Elias Hernández, sin duda el hombre del partido y para Lobos Buap, la historia de siempre, ya decíamos, le hizo tres goles el América, le hizo tres goles Morelia, Pachuca le anotó a dos Santos, dos y León en 40 minutos, ya también tiene tres anotaciones frente a un equipo de Lobos Buap que ahora sí parece está acabado, aunque aún queda mucho tiempo por delante. Y qué momentos, ¿no? Para León, le metieron de visita 2-1 a Querétaro, en su casa 3-1 a Pachuca y 2-1 a la América y ahora otra vez de visita, en menos de 42 minutos ya tienen tres goles y esto te habla de dos cosas, primero del entendimiento de los momentos en el partido, siempre acompaña la pelota Elias Hernández, es un hombre que suele ser muy infravalorado, pero que con actuaciones como estas se está ganando el mote de figura en primera división. Borbano para Andrade, últimos instantes, Andrade con el toque puede llegar el cuarto, atención, recibía aunque sin ángulo de servicio a Lancer Vantes, ya retrasa el balón y se va a acabar el partido. Aquí dice Jorge Isaac Rojas, que fueron tres, pudieron ser muchos más goles en ambos sentidos, La Fiera tiene cuatro victorias seguidas y ya es sublíder de esta apertura 2017, Lobos Buap, otra derrota en casa y otra vez le hacen tres goles, se los hizo América, se los hizo Morelia, se los hace ahora León y van a salir de la zona de Liguilla para la próxima jornada. Lobos Buap solamente ha podido ganar un partido como locales, Fante Pachuca 3-2, ya decíamos los partidos que les restan, además de esos tres hay que agregarle el que queda pendiente de la jornada 10 contra los Xolos de Tijuana. Mucho que trabajar todavía.